Venga, mano derecha. ¿Qué? ¿Vosotros? ¿Dani? Preparado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya? Ya, ya hay un rato. Sí, sí, ahí que va. Sobreseguro, sobreseguro. Venga, tranquilo. Tranquila, tranquilo. Cuando esté empezando a bajar, tira la siguiente. Ahí, ahí, bien. Tres bolas con las dos manos. Tres bolas con las dos manos. Tres bolas con las dos manos. Aquí adentro. Marina, son dos veces. En plan, no se te han caído dos veces, ahora con la izquierda. Vamos a hacer con la mano izquierda ahora. Ana, la misma que ha hecho el principio, con el nervoso. La misma que ha hecho el principio, con el nervoso. que es que no se te ha caído dos veces. Sí, sí. Sí, sí. Venga, vamos. Pues, las tres bolas con las dos manos. ¿Qué? No, no. No, no. No, no. Tira hacia arriba. Cuando está empezando a caer, tírala de la izquierda. Y cuando esté empezando... Tres bolas. Cuando entres, justo en el punto de arriba que cambiás la trayectoria. Ahí, ahí, vale. Tres bolas con más. ¿Por qué ya está arriba? ¿Ya? Creo que se le ha caído Ahora En el boso Ya para allá Vamos a ver Sí, en el boso Dos bodas más derechas Aquí no pone nada del suelo Lanzamiento y pie en boso No, no, es el sin suelo, ahora está bien Como la primera, ¿só? Sí, 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 sí Sin suelo Vamos a ver si no pueden vio estar en el boso Saluda, cabrón Va, va Ahí, ahí Enquínalo cuando yo se quiera un poco más arriba Para que te dé más tiempo Igual con tres gols Igual con tres gols Verde más dicho Tiro Una y uno a la izquierda Claro, y después la que te había quedado en la derecha Este es tu asesino que estáis dando Buena Ahora con la izquierda Ahora En el suelo Otra vez Con dos No, en el suelo no Venga, tranquila Eso es El comienzo Pues En el suelo El rebote con dos Leí Tres bolas Dos manos Hermoso Que este, este seguro que sale Eso Eso, pero Ahí, ahí Primera segura Son 30 Tienes que llegar a 30 Ahí está Tres sesiones Vale, ahora el ritmo Siguiendo A las tres A ver, un y andré Vale, ahora el suelo Al suelo con el cintillante No, no, pero bajado Con el suelo Y ya era lo de Con dos Ah, con dos Sí Es como tirar las cruzadas Ahí está Sí, ahora es con tres Cuando llegues a 30 Con tres No sé cuántas es Con dos Se para Y habrás llegado Aquí te interesa a 30 Tú eres de la 30 Igual que la otra Tiras una Cuando esté rebotando Tira a la otra Tira a la derecha Cuando rebote Tira a la izquierda Antes de que vaya Un pelín alto Ahí, cuando esté botando Sigue Ahí Tienes que ir A ver Tienes que ir Cojo, suelto Cojo, suelto Cojo, suelto Cojo, suelto Para Tienes que ir Tentalo una vez más Vamos Tentalo una vez más Vamos Vamos ¿Eso es? ¿Se ha visto? En el bosu Con dos pelotas En el bosu Dos pelotas En el bosu ¡Shhh! ¿Aquí es el sofá de la verdad? ¿Aquí es el sofá? ¡Ahhh! ¡No voy a seguir satando! ¿Se pasa también de que dije cuando lo haces el sofá? ¿Sí? ¿Y eso? ¿Cuándo lo haces? ¿Cuándo lo haces? Sí ¡Aquí! 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 ¿Cómo contré? ¡Aquí! 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 ¿Y si hay más chupidos o algo? ¡Yo no la voy a seguir! ¡Jácer! ¡Aquí! ¡Jaце! ¡Así! ¡Aquí! Deja la caer solamente, no la tiene ni que la caer. Ya está bien. Bueno, aprobado. Ahora lo tienes que hacer. Listo, hermano. Ya está. Ya está, el cerumen. Ya está, el cerumen. No, no, no. 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 No, 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 no.